Buenas tardes, siendo más 16 horas y 44 minutos, estamos con iniciada esta séptima sesión de la Comisión de Edilicio de Calles, Estacionamiento y Noventa Artura. Bienvenidos. Voy a pasar con el reglador Héctor Medina, que es nuestro secretario de la Comisión. Si gusta, buenas tardes. Tú tienes el reglista de sustancia y depresión de la Comisión. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Héctor Medina Rojas. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Elena Espinoza Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Y Goberto González Gutiérrez. Presente. Comentarle que vemos un medio de los presos de la Comisión. Cinco, dos, tres, seis. Entonces, se le queda. Con mis cosas, muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número dos. El punto número dos es propuesta de Jorge Medina y su caso aprobación. El punto número tres solicitó el licenciado Hugo Padilla Hernández, coordinador de delegaciones para oficializar la nomenclatura en las calles del centro de la delegación de San José de Gracia. Punto número cuatro. Asuntos varios. ¿Quieres? ¿Quién está a favor de aprobar el orden del día? ¿Qué va a pasar? Muchas gracias. Entonces, nos vamos al punto número tres, que es la solicitó el licenciado Hugo Padilla Hernández. Bien, pues, este documento. nos hizo llegar el coordinador de delegaciones licenciado un listado de las calles que se quieren oficializar, si ustedes recuerdan hicimos mención de que en las delegaciones sobre todo hay muchas calles que nunca han pasado por el ayuntamiento exactamente, tienen aéreos están la gente, sus documentos con sus nombres, pero no hay un sustento legal que diga que en esas calles no han pasado los nombres entonces es una de las tareas que estamos llevando a cabo a través de la coordinación de delegaciones y de la Secretaría General entonces nos parece oportuno presentar esta solicitud que es para San José de Gracia ustedes saben que de repente viene alguien a la Secretaría General y solicita por ejemplo una constancia de la residencia entonces, pues ¿cuál es tu calle? pues esa calle no existe ¿dónde está? entonces ese es uno de los un ejemplito de los problemas en los que a veces se enfrenta la ciudad de Daniel cuando no hay algo oficializado entonces esta solicitud consta de eso son 40 55 calles las que se está solicitando oficializar quiere decir y estamos hablando del centro hay algunas partes que todavía no están tomadas en cuenta quiere decir que casi nada o nada está con un documento en forma entonces en ese afán de ordenar de organizar y de que todo tenga un sustento pues queremos presentar esa petición y ese es el motivo de esta comisión nos anexan un croquis de la delegación de San José de Gracia donde nos indica cuáles cosas que hay pero es un total de 55 para el que nos están y obviamente esta es la primera bueno ya tuvimos la de la privada la de la privada ahora es modulistado y la idea es que por ejemplo la capilla de la pintilla también luego nos presenta una propuesta de todas las calles que tampoco están oficializadas y luego la ruta o sea todas las delegaciones porque las delegaciones son las que tienen más desorden en este sentido ¿verdad? sí la cabecera también tiene muchas broncas no hay ninguna bronca en tema de digo desconozco los relacionamientos irregulares o sea una cosa es la nomenclatura y otra cosa es la situación que guarda los terrenos irregulares fíjate que esa pregunta es muy buena y la hicimos entonces mencionábamos de hecho lo que habíamos aquí también en la comisión mencionábamos que aunque estén irregulares los relacionamientos cuando ya están habitados y no están en un proceso de regularización no hay ningún problema de hecho todas estas calles ya están construidas casi en un 100% la mayoría comentó Gustavo en la sesión pasada y nosotros acordamos que al margen de que muchas de las casas no tuvieran las instituciones regularizadas que finalmente nuestro deber es darle orden que ya lo de las escrituras por decirlo así ya en su momento se tendrá que hablaré pero que nosotros no dejamos de lado porque si también tomamos el texto ándale es correcto no es un impedimento para poder nosotros autorizar que las calles finalmente también nos ayudaría a nosotros en el tema del agua del resto del agua de la misanería para que realmente sí reciba exactamente cualquier documento legal que requiere cualquier mueble o terreno que tenga un sustento legal y si o sea si nos enfrentamos a esa industria a esa industria y a esa industria ya están construidas que no hubo un proceso como debía ser y que son los que generalmente entran por la común y la pobre ¿tú conformas ahorita así en la común entonces pues son los que prácticamente solicitan arreglarse los que se vendieron en su totalidad y los funcionadores nunca siguieron el proceso que deben seguir entonces ese tipo de calle son las que sí estamos agregando a que se oficialicen obviamente muchos desarrollos están en proceso eso en su momento pues lo tienen que solicitar como lo han solicitado ¿no? ese es el rendimiento total y esto es la norma que debe ser propuesta pero en estos casos ya son casas de año o sea todo el mundo tiene asivos de cosas sus identificaciones sus documentos entonces lo que queremos es que se agregan está legalizado a través de una cortina baja no sé no sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que se ha comentado que también se comentó que el hecho de oficializar la norma de la web esto no significa regresar a la gente que se ha comentado que se ha comentado porque se hagan la recompensa que no te vas y no te vas a dar gracias y no te vas a dar más o menos más o menos más o menos más o menos así es muchas gracias que se ha comentado que se ha comentado que se ha comentado él ya tenía exactamente lo que necesitaba pero yo no me lo sacó todo punto porque lo tocó punto o sea él llegó ya con su trabajo formado ahí vamos con los 500 mujeres y él ya desde antes de lanzar la convocatoria él ya tenía una persona que creía que se veía el retenimiento para que las mujeres o sea como decirle va como de la fila para que se sienta pues quien esté de acuerdo lo aprobará justo muchas gracias nos vamos al punto número 4 es el punto es varios pero no tengo ningún punto no sé si no nos vamos al punto pero si no siendo las 16 horas con su cuenta y nos vamos por la primera de esta sesión muchas gracias muchas gracias a ustedes un gusto regreso si bien